Y bueno mis amigos, pues una cosa buena de la nieve es que a las niñas pues por supuesto les gusta jugar en la nieve y pues aquí están divirtiéndose Hola mis amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más, en esta ocasión pues estamos acá disfrutando de la nieve se nos vino la nieve acá en el estado de Maryland y pues acá estamos disfrutando con la familia esperemos que dejen sus likes por favor, esperemos que les guste este videito Sofía, ¿qué estás haciendo, Sofía? ¿Estás comiendo el neve? No puedo creer eso Emily, ¿qué estás haciendo mi niña? Te tiraste a la nieve Ahí está mi niña, esta es su primera nevada acá en Estados Unidos ¿Cómo te sientes, hija? Feliz ¿Feliz? Ajá ¿Te gustó la nieve? No Ahora Penelope y Sofía pues ya son unas unas expertas en la nieve Ellas hasta comen nieve ya Mi Sofía Así es mis amigos, miren este día pues estamos disfrutando acá con la familia Sofía Ellas pues no aguantaban las ganas de salir Cuando este, se disfruta la nieve, ¿verdad? En familia es muy bonito, cuando tienes que trabajar pues es realmente bastante complicado Porque a veces se trabajan hasta quince horas al día Pero cuando tienes que disfrutarla en familia, mis amigos, es muy bonito ahora ¿Qué estás haciendo, chico? ¿Estás limpiando la carro de la mamá? Sí ¡Wow! Buen trabajo Estás haciendo un buen trabajo, limpiando la carro de la mamá Que está completamente llena todavía Creo que ya va a terminar Quegengané Como una Fresh Sofía Batú Claro Batú Con acción Roca Vuelve Con acción Cómo Cuánto Acción Con Gracias por ver el video. 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 Gracias.